Le, 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 le Tú me iré Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo y tu libertad La que me muerde es el deseo constante de amarte más Me quieres que le hagas y cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Chubias de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Es esta duda negra del corazón La que yo siento si tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le hagas y cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Chubias de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta Toma un caramelo ¿Qué quieres que le hagas y cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Chubias de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta No mire No mire la carátula Pregúntame si me importa Oh, 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 oh No mire la carátula Amén.